...se pronunció en defensa de Valentina Mavares, de 18 años, y Belén Salas, de 21, quienes fueron detenidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Maracaibo. Pues hoy queremos denunciar que el día de ayer les fue dictada medida privativa de libertad a dos niñas que militan en este partido. Es una vergüenza el nivel de podredumbre al que ha llegado la justicia venezolana y queremos desde Primera Justicia exigir la inmediata liberación de estas dos dirigentes, así como de su novio, del novio de Belén Salas, que se encontraba con ellas en el momento de una detención arbitraria. El parlamentario, en representación de Primera Justicia, aseguró que no permitirán que se vincule a la dirigencia de esta organización en hechos violentos. En un palacio de justicia, donde narcotraficantes, ladrones, asesinos, extorsionadores, salen libres todos los días por los chanchullos que ahí se dan, ayer estas dos jóvenes, simplemente por militar en Primera Justicia, fueron detenidas. Dijo que continuarán accionando hasta lograr la activación del referéndum revocatorio, ya que a su juicio el país requiere de un cambio urgente para el beneficio de los venezolanos. Desde el Estado de Zulia, Luis Urdaneta, Globovisión.